Buenos días. Buenos días. Buenos días. Denme pie para la clase. ¿Alguna idea, alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación, algún... No, no, no. No, no. No, no. No, no. Si, si, si. ¿Alguien? Pues por mi parte no, doctor, no sé, sí los demás. Sí, digo, lo que se les quedó de la clase anterior o este... Yo tengo una duda. Ey. ¿Eran los agonistas dopaminérgicos los que podían causar estados psicóticos o eran los antagonistas? Ah, bueno, este... Estos que están en la... Acá. Sí. Digo... Este... Los estimulantes en general... Como los que se mencionan ahí, pues... Anfetaminas, metilfenidato, cocaína. Este... Y vamos agregándole metanfetaminas que mencionábamos cuando estábamos hablando de la noradrenalina. O sea, el empleo de estimulantes, como dice ahí en la diapositiva, ¿no? O sea, alguien que se mete cristal o anfetaminas o cocaína de manera frecuente y prolongada. Bueno, pues también depende del cerebro de cada quien, ¿no? Me refiero, hay quienes muy rápido pueden presentar un cuadro psicótico, pero entonces los estimulantes lo que hacen es que causan depresión de los reservorios de dopamina y noradrenalina. Y entonces la estimulación dopaminérgica excesiva, pues puede precipitar en algunas personas. La aparición, como dice aquí en la diapositiva, de estados psicóticos con características paranoides y agitación, pues aumento de la actividad psicomotriz. Luego, luego aparece en la memoria la presencia de los cuadros que, digo, tradicionalmente se llamaban intoxicación crónica con anfetaminas, ¿no? Este, pero bueno, lo que quiere decir es el sujeto que utiliza estimulantes de manera frecuente, regularmente presenta un cuadro que luego es indistinguible de la esquizofrenia que tradicionalmente se llamaba esquizofrenia paranoide, ¿no? O sea, el empleo crónico de anfetaminas luego se presenta como si fuera una esquizofrenia paranoide tal cual, ¿no? Nada más que, pues es un cuadro causado por los estimulantes. Ahora, por otro lado, la intoxicación aguda con un estimulante, pues semeja a un episodio maníaco en ocasiones. Aunque, claro, eventualmente, como se menciona acá en la diapositiva, los estimulantes aumentan o elevan el estado de ánimo en algunos sujetos también, no en todo mundo. Nada más que aquí está la situación esta de, de que, bueno, una persona puede desarrollar un cuadro que a la larga se diagnostique como esquizofrenia, particularmente con las características de lo que antes se denominaba esquizofrenia paranoide, y lo puede desarrollar de manera espontánea. O sea, pues alguien, muy probablemente por sus condiciones genéticas y las diferentes situaciones agregadas durante su desarrollo, pues tiene a final de cuentas la desgracia de padecer un trastorno que actualmente conocemos como esquizofrenia. El asunto es que alguien que empieza a utilizar estimulantes, generalmente en cantidades grandes y durante tiempos prolongados, pues puede presentar un cuadro igualitito que la esquizofrenia paranoide. Entonces, bueno, el diagnóstico diferencial ahí pues es difícil y por supuesto, pues en la actualidad contamos con la posibilidad de hacer pues un monitoreo y a través de pruebas de detección o pruebas para detección de sustancias en orina de manera rápida. Y bueno, pues ahí vendo luego la diferencia, ¿no? El que utiliza estimulantes, pues el examen le va a salir positivo a anfetaminas o metanfetaminas, ¿no? O cocaína. Y al esquizofrénico, que nomás es esquizofrénico, pues no. Pero el cuadro clínico va a ser indistinguible, va a ser igualito. Aquí la dificultad que luego nos, bueno, una de las dificultades que luego nos encontramos es que aparte vamos a tener las situaciones donde el empleo de los estimulantes precipita la aparición de un cuadro de esquizofrenia en una persona que ya venía cascabeleando. O sea, porque luego no es raro tampoco que te encuentres personas que tienen esquizofrenia y que también usan drogas. O sea, hay cuadros pues combinados. Y eso pues lo debería de tener uno también en cuenta. Ahora, sea melón o sea sandía, sea una cosa o sea la otra, estos efectos que les estoy diciendo, que bueno, en este caso sería una psicosis anfetamínica, ¿verdad? O sea, pueden ser bloqueados con antagonistas dopaminérgicos. Y eso de los antagonistas dopaminérgicos es la idea central que estaba yo tratando de transmitirles la clase anterior. O sea, los antipsicóticos, los clásicos y los no tan clásicos y los intermedios y cualquier antipsicótico que se precie de serlo generalmente tiene un efecto sobre receptores de dopamina. Y particularmente los antipsicóticos más antiguos, pues tendían a bloquear con mayor intensidad los receptores dopaminérgicos, particularmente los D2. Entonces, si en el asunto acá de la bioquímica o de la neurobioquímica o para el examen parcial, los antipsicóticos son bloqueadores dopaminérgicos D2. Entonces, esa sería la pregunta, ¿qué hacen los antipsicóticos o cuál es la acción principal de los antipsicóticos, particularmente de los típicos? Pues son bloqueadores dopaminérgicos D2. Y es ese bloqueo dopaminérgico D2 lo que nos explica la disminución propiamente de los síntomas psicóticos, estos que están acá, ¿verdad? Los estados psicóticos, las alucinaciones y las ideas delirantes pueden, y la agitación que luego se presenta en pacientes que tienen estos trastornos, pues pueden ser tratados con antipsicóticos. Entonces, acá si lo pasamos al plano práctico, los bloqueadores o los antagonistas dopaminérgicos D2, de los que estamos hablando aquí, son los antipsicóticos. En este caso que estaba mencionando aquí, pues son los neurolépticos clásicos, ¿no? Y los neurolépticos clásicos, pues son el que les mencionaba la clase pasada, la cloropromacina, la levomepromacina, la teoridacina, la tripluoperacina, todos los antipsicóticos descritos tradicionalmente como neurolépticos. Eso se pueden utilizar también en el tratamiento o en el manejo de la manía, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene un cuadro psicótico, si el paciente está maníaco, lo que se nos debe de venir a la mente de inmediato es, pues la prescripción probablemente va a ser de un antipsicótico. Ahora, también en el asunto práctico, los antipsicóticos que se utilizan hoy en día, en su inmensa mayoría, pues no son los neurolépticos clásicos. Aquí ponemos la palabra elegante, los neurolépticos clásicos, precisamente porque es una clase, ¿no? Y en la clase luego, pues hay que echar mano de los conocimientos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y luego tú te encuentras también en los textos, vas y los revisas y pues ves que de todas maneras te mencionan. Vaya, vas al texto de farmacología de Goodman y Gilman y pues te van a mencionar la teoridacina y la perfenacina y la trifluoperacina y la flufenacina y el aloperidol y toda la lista de antipsicóticos clásicos. Bueno, a lo mejor no toda, pero te van a mencionar varios. Entonces, aquí en la clase también, te digo, los mencionamos por el asunto académico elegante de, pues yo me sé en los antipsicóticos, ¿verdad? Pero, en la actualidad, es muy difícil que te encuentres que todavía alguien está utilizando antipsicóticos clásicos o neurolépticos típicos porque, pues ya casi no se usan debido a que se han empezado a utilizar más los antipsicóticos de segunda generación. Ahora, esos también bloquean receptores de dopamina, nada más que luego los bloquean con menos intensidad o tienden a separarse más rápido de los receptores de dopamina y entonces, en términos generales, el beneficio que tenemos actualmente al utilizar más antipsicóticos atípicos que antipsicóticos típicos, es que con los antipsicóticos atípicos o de segunda generación, tenemos una menor cantidad de pacientes que luego van a desarrollar estos síntomas desagradables que se conocen como síntomas extrapiramidales, ¿verdad? Y de los antipsicóticos nuevos, pues podemos mencionar ahorita de pasadita, te digo, como para la cuestión práctica, aquí sí, porque esos se usan con más frecuencia en la actualidad, mencionar, por ejemplo, a risperidona, mencionar a olanzapina, mencionar a quetiapina, probablemente mencionar a, este, ay, se me fue el nombre, ciprasidona, ¿sí? Mencionar, por ejemplo, aripiprazole, que todos esos son medicamentos más novedosos, digo, que han aparecido en los últimos, por decir algo, en los últimos 30 años, ¿no? A diferencia de los antipsicóticos típicos que, bueno, están disponibles desde mediados del siglo XX, ¿sí? Ahora, con todo y todo, pues fue una revolución en el campo de la atención a las personas con trastornos mentales graves, con cuadros psicóticos, porque, bueno, liberan a la persona de algunos síntomas, nada más que sucede lo que les platicaba la clase anterior. En casos, por ejemplo, de pacientes con trastornos como la esquizofrenia, pues los antipsicóticos funcionan en general bien para la eliminación de los síntomas psicóticos o de estos que se llaman síntomas positivos de la esquizofrenia, como las alucinaciones y las ideas delirantes, pero los síntomas negativos, como el aplanamiento afectivo, como la improductividad laboral, como la falta de iniciativa para empezar las actividades, como la anedonia, como que esos no funcionan muy bien o no responden muy bien al tratamiento en particular con los antipsicóticos típicos, con los más antiguos, pero con los antipsicóticos más novedosos se ve que hay una poquita de mejoría en esos aspectos y se ha visto también que estos antipsicóticos atípicos o de segunda generación se pueden utilizar en las depresiones resistentes y también en la depresión bipolar, recordando pues que los antipsicóticos también funcionan como estabilizadores del ánimo y por otra parte pues tienen un efecto antidepresivo que tal vez se pudiera explicar por el bloqueo que luego sí estos medicamentos causan en receptores presinápticos 5-HT1A que a lo mejor ese bloqueo de receptores 5-HT1A explica luego una mayor liberación de dopamina que luego explicaría el hecho de que estos antipsicóticos de segunda generación o sería una de las maneras de explicar que en algunos casos estos antipsicóticos de segunda generación se pueden utilizar también para el manejo de la depresión. Entonces, bueno, le pegamos a dos cosas diferentes con un solo medicamento, vaya, aunque bueno, generalmente no es un solo medicamento por lo que les comentaba yo creo la clase anterior. Por ejemplo, para depresiones resistentes como la que se menciona aquí en esta diapositiva, en este caso de que la persona no haya respondido totalmente bien al empleo de los antidepresivos que se utilizan comúnmente, una de las estrategias, les comentaba yo, es agregar un antipsicótico atípico al antidepresivo que luego está tomando el paciente. Y bueno, una combinación que les mencioné, creo ya, que se ha empleado desde hace unos cuantos años es la de floxetina con olanzapina. Floxetina, olanzapina, les decía, está disponible ya incluso en una presentación unitaria, o sea, en la misma cápsula ya viene floxetina y olanzapina y eso se puede utilizar en depresión resistente o también en depresión bipolar. ¿Sí? Bueno, depresión bipolar, pues pensando que ya lleva integrado el, el, este, el estabilizador del ánimo y también, pues tendiendo a pensar que las depresiones bipolares también tienden a ser bastante, este, severas, pues bastante graves, particularmente en pacientes que tienen trastorno bipolar tipo 2. Que les comentaba yo, trastorno bipolar tipo 2, regularmente es la combinación o la oscilación entre episodios hipomaniacos, o sea, que se va para arriba pero no se va mucho, o sea, vaya, el hipomaniaco sigue funcionando bien socialmente, académicamente, laboralmente y aparte se siente muy bien, entonces una persona que está cursando con un periodo o con un episodio hipomaniaco, pues va a ser muy difícil, vaya, nunca va a llegar a buscar atención, pues anda todo dar, trabaja mucho, está ganando mucho dinero y funciona, pues en ese sentido se le considera un sujeto extraordinariamente dinámico, muy trabajador, sumamente productivo y que vaya a partes, este, gracioso y este, cae muy bien y pues cuando van a ir a buscar ayuda en ese momento, pues nunca, ¿sí? Entonces mientras el sujeto anda con sus episodios hipomaniacos, pues ahí anda funcionando a todo dar, es más, anda funcionando más que bien, anda al 150%, no más que eso no es normal, las gentes normales regularmente andan, pues cuando mucho al 70% o al 80%, vaya, siempre hay algo que te preocupa o algo que te frena o algo que dificulta el funcionamiento normal de cualquier persona, ¿sí? Pero en el caso de alguien que tiene un cuadro hipomaniaco, pues ese nada lo detiene, anda para arriba y para abajo y se siente de maravilla. Entonces les decía, esos episodios hipomaniacos pues van a pasar desapercibidos para el sujeto y el resto de la gente pues va a considerar que es un sujeto como yo les decía ahorita, sumamente capaz, que funciona extraordinariamente bien, etcétera, etcétera. Pero cuando les llega el periodo depresivo, la depresión es regularmente muy severa, incluso con situaciones de riesgo suicida, con situaciones de agresión a terceros y cosas por el estilo y entonces por eso cuando alguien tiene una depresión bipolar, pues mejor darles, sí, el antidepresivo, pero sabiendo que el puro antidepresivo puede mandarlos hasta el otro extremo del espectro afectivo, pues entonces mejor le damos su antidepresivo combinado con un estabilizador del ánimo de una vez, ¿no? Y entonces les decía yo una combinación que está disponible y que está relativamente accesible, pues puede ser esta de holanzapina fluoxetina, entonces bueno, una combinación holanzapina fluoxetina y en los últimos años además apareció un antipsicótico que luego ya andan por ahí diciendo que a lo mejor es de tercera generación, es una molécula inteligente y es una maravilla y funciona a todo dar y bueno, claro, pues eso dicen casi siempre de los medicamentos nuevos cuando recién aparecen en el mercado pero particularmente en los últimos años ha empezado a haber ciertas evidencias de que ese antipsicótico en particular que se llama Brex-Piprazole que apareció junto con otro que se llama Cariacepina nada más que Cariacepina no la tenemos aquí en México pero sí tenemos ya Brex-Piprazole ahora ese Brex-Piprazole pues lo pueden prescribir ustedes si quieren verse como muy actualizados y prescribir el último grito de la moda en antipsicóticos digo, se sabe que funciona igual de bien que los demás que ya había desde antes para el tratamiento de cuadros como este de la esquizofrenia entonces este Brex-Piprazole antipsicótico novedoso también tiene cierta capacidad de bloqueo de receptores dopaminérgicos de 2 pero también actúa sobre receptores 5-HT1A y también actúa sobre receptores 5-HT2 de manera que por una parte se puede utilizar para el tratamiento de la esquizofrenia con una menor frecuencia de aparición de es más creo que no se han reportado eventos extra piramidales que les decía pues era el temor que sufría uno cuando cuando se prescribían los antipsicóticos sobre todo los más antiguos y por otro lado este además de utilizarse para esquizofrenia se recomienda también en estos últimos años su combinación con otros con otros medicamentos antidepresivos para casos también de personas que tienen episodios depresivos o cuadros depresivos que no han respondido totalmente al tratamiento con el puro antidepresivo y esa es una de las cosas que mencionábamos la clase anterior y entonces es una opción les decía puede ser esa o la zapina fluoxetina pero últimamente se recomienda por ejemplo al antidepresivo que está tomando la persona agregarle una cantidad pequeñita de este nuevo antipsicótico que se llama brexpiprazol tal vez 0.5 miligramos o 1 miligramo ¿sí? 0.5 miligramos o 1 miligramo de brexpiprazol puede servir como coadyuvante como refuerzo para el tratamiento antidepresivo en una persona que está tomando antidepresivos pero que no ha respondido al 100% con el puro antidepresivo ahora por otro lado este mismo brexpiprazol se puede utilizar en el tratamiento de la esquizofrenia nada más que en esquizofrenia el mismo brexpiprazol regularmente se recomienda a dosis más altas es decir 2-4 miligramos de brexpiprazol para tratamiento de esquizofrenia medio miligramo 1 miligramo para su empleo como coadyuvante en la terapéutica antidepresiva combinado precisamente con algún medicamento que esté tomando la persona para su cuadro depresivo entonces bueno acá se cumple esto que les pongo yo en la parte final de la diapositiva algunos antipsicóticos atípicos se pueden utilizar en el manejo de depresiones resistentes de hecho también se puede utilizar cualquier otro antipsicótico al que ustedes le tengan confianza o con el que estén más familiarizados para manejarlo ahora antes nos preocupábamos mucho por la presentación de efectos extra piramidales cuando prescribíamos los antipsicóticos llamados estos neurolépticos clásicos ¿no? pero ahora con la segunda generación de antipsicóticos el pendiente es que luego muchos pacientes tienden a desarrollar un síndrome metabólico es decir los antipsicóticos más nuevos a lo mejor no causan tantas distonías y tanto Parkinson medicamentoso pero si hacen que aumente el apetito de los pacientes y que los pacientes empiecen luego a subir de peso y por consecuencia nos encontramos con alteraciones en las tasas de glicemia de los pacientes problemas en los niveles de concentraciones de lípidos ¿sí? por supuesto el propio aumento de peso y eso se ha convertido en un problema en el tratamiento de los pacientes psicóticos particularmente los más crónicos como en el caso de los que cursan con una esquizofrenia ¿no? entonces bueno no sé si le contesté doctor o sea los bloqueadores o los antagonistas dopaminérgicos pues son los antipsicóticos ¿sí? y bloqueando la transmisión dopaminérgica se pueden obtener mejorías en ciertas áreas de la de la presentación de los cuadros psicóticos o sea si bloqueas los receptores dopaminérgicos D2 y si atinas a bloquear nada más el 72% de los receptores D2 del cerebro de una persona con una psicosis lo más probable es que los síntomas psicóticos disminuyan o desaparezcan con el empleo pues del antipsicótico entonces el bloqueador dopaminérgico pues es el es el es el antipsicótico o sea los antagonistas dopaminérgicos son todos esos que mencionamos ahorita la teoridacina la perfenacina la la trifluoperacina el aloperidol o de los nuevos la risperidona la olanzapina la ketiapina la misulprida la ripiprazol incluyendo hasta este novedoso que les digo se llama brexpiprazol o sea los antipsicóticos pues en general son antagonistas dopaminérgicos y sirven para el tratamiento de la psicotis de la psicosis espontáneas así como la esquizofrenia pero también para el tratamiento de la psicosis generadas por el empleo de en este caso que mencionamos aquí de estimulantes ¿no? o sea puede haber una psicosis desencadenada por el consumo de drogas y entonces un paciente que ves tú psicótico porque tiene una como les decía una psicosis anfetamínica pues también se pueden emplear los antipsicóticos nada más que en el caso de que sea exclusivamente una psicosis por consumo de drogas digo exclusivamente no más eso pues entonces regularmente al ir disminuyendo el consumo de la sustancia o suspender el consumo de la sustancia más el efecto aditivo que le pones ahí con el antipsicótico pues el cuadro este va a mejorar bastante ¿no? les decía eso no va a suceder si la persona tiene esquizofrenia y aparte estaba acompañada por el consumo de sustancias o sea va a ser más complicado el el hecho de que el paciente mejore todavía a un nivel más elevado de funcionamiento digo generalmente son casos obvio de difícil manejo ¿no? pero bueno no sé si le contesté doctor lo que preguntaba usted si me quedó más claro bueno entonces antipsicóticos se pueden usar para propiamente cuadros como la esquizofrenia y acá dice se pueden utilizar también para el manejo de la manía la manía que luego se presenta como parte del del famoso trastorno bipolar tan de moda ahora ¿verdad? y entonces preguntaba en la última clase este asunto relacionado con el litio entonces les decía yo importante tener en mente litio para el examen parcial porque porque primero es una de las sustancias que luego se utilizan en la terapéutica y son este de primera elección para el para el tratamiento de un episodio maníaco ¿sí? va a funcionar para el tratamiento del episodio maníaco si le das al paciente sus sales de litio particularmente carbonato de litio que es el que está disponible acá ¿verdad? y luego la siguiente pregunta que ustedes me harán es no, no es cierto bueno, sí este hijo ¿cuál es la dosis usual de litio? y yo les decía el viernes por eso yo creo no va a haber esa pregunta pero bueno este el litio no se prescribe por dosis se prescribe de acuerdo a la concentración que alcanza en sangre entonces les decía que esa era la pregunta del examen es decir se prescribe por dosis digo se prescribe por su concentración en sangre y no por dosis pues la respuesta es el litio el litio hay que prescribirlo dependiendo de cómo andan los niveles de la sustancia en la sangre les comentaba la vez anterior precisamente esto si te pasas de cantidad o de concentración el paciente se va a intoxicar si andas por abajo de ciertos niveles pues el medicamento no le va a servir para controlar este cuadro maníaco entonces hay que mantener siempre la concentración alrededor de un miliequivalente por litro también como para preguntárselos en el examen parcial ¿no? ¿cuál es la concentración de litio que debería de contemplarse para una persona o para el control de un episodio maníaco pues la concentración tiene que andar alrededor de un miliequivalente por litro ¿no? o un milimol milimol por litro ¿eh? aunque bueno yo estoy más acostumbrado a hablar en términos de miliequivalentes entonces un miliequivalente de litio por litro eso es la concentración que debe de haber o la concentración óptima para decir estamos en niveles terapéuticos pues si me voy arriba de 1.5 miliequivalentes el paciente se me va a intoxicar y va a empezar con síntomas este hasta neurológicos ¿no? dependiendo de la concentración y si ando por abajo de .8 miliequivalentes por litro pues a lo mejor el litio no va a servir de nada para el control de un episodio maníaco entonces bueno hay que tener el control de la concentración de litio para saber que estamos en niveles terapéuticos y también mencionar una cosa que luego sale frecuentemente a colación y las personas dicen y luego los pacientes dicen y luego a veces es este curioso que incluso gentes con niveles así académicos más elevados también dicen esto de que luego les preguntan ¿y por qué estás tomando litio? y luego lo que responden los pacientes regularmente es pues es que el doctor me dijo que me faltaba litio y como me falta litio entonces este pues por eso esa es la razón por la que tengo trastorno bipolar o algo así por el estilo entonces bueno hay que tener en consideración la falta de litio no causa trastorno bipolar ¿sí? o los pacientes con trastorno bipolar o con depresión resistente o lo que sea no toman litio porque les falte litio y que luego esa es una idea que sale con frecuencia pues ¿por qué tomo litio? es que me falta litio no, no, no a las personas se les prescribe litio porque se ha visto que el litio funciona para el control de ciertos cuadros psiquiátricos en este caso particularmente para el control del trastorno bipolar ahora el litio no es un antipsicótico y les decía yo la clase pasada incluso el litio ni siquiera es un medicamento es un elemento de la tabla periódica ¿sí? sin embargo desde mediados del siglo pasado desde 1949 se sabe que tiene ciertas propiedades tranquilizantes entonces bueno se ha venido utilizando desde ese entonces así con sus altas y sus bajas en diferentes momentos pero en la actualidad se sigue considerando que es un medicamento útil para el control de los cuadros bipolares particularmente los episodios maníacos nada más que hay que tener en consideración que el litio nada más lo tenemos en presentación para uso por vía oral entonces es un obstáculo pues para el tratamiento porque los pacientes en esos estados por ejemplo el paciente maníaco pues no va a querer tomarse el medicamento ¿sí? y con la otra además el litio se tarda varios días en empezar a tener realmente un efecto sobre el estado de ánimo en el caso de los pacientes con trastorno bipolar particularmente cuando cursan con un episodio maníaco ¿no? entonces bueno regularmente al paciente hay que administrarle también un antipsicótico como se menciona aquí en esta diapositiva o sea al inicio del tratamiento de un episodio maníaco pues regularmente conviene darle al paciente un antipsicótico en esta época pues un antipsicótico atípico ¿no? aunque los neurolépticos clásicos se pueden utilizar en el manejo de la manía digo le puedes poner al operidol vaya que es el que queda de los clásicos así como disponible y funciona muy bien o sea funciona muy bien también funciona que hasta se le conoce como incisivo o sea del aloperidol se dice que es un neuroléptico incisivo o sea no se anda con rodeos le pones aloperidol y el paciente se calma porque se calma nada más que se calma además porque el aloperidol tiende a producir con mucha frecuencia estos síntomas extra piramidales que decíamos entonces le pones 5 o 10 miligramos de aloperidol al paciente y el paciente se va a rigidizar se va a secundarizar entonces va a estar todo rígido si si le pones aloperidol a un paciente maníaco pues va a desarrollar un cuadro de rigidez muscular y entonces pues ya no va a andar corriendo y ya no va a andar desatado y ya se va a calmar entonces este pues a lo mejor ya lograste el objetivo que buscabas nada más que si hay que tener en consideración también que luego con los antipsicóticos típicos se describe también la presentación de este cuadro que les digo es raro en cuanto a frecuencia pero luego si se puede presentar y se llama síndrome neuroléptico maligno o sea es un cuadro donde el paciente va a requerir atención de emergencia porque es una situación que luego pone en riesgo este la vida del paciente o sea un cuadro con una rigidez muscular exagerada que además se acompaña de gran hipertermia y con manifestaciones neurológicas que luego pues requieren este pues luego luego de entrada suspender el medicamento neuroléptico ¿no? ahora les digo es un cuadro que rara vez se presenta porque generalmente pues digo no se emplean los antipsicóticos así como a pasto o sea como indiscriminadamente o no se le dan al paciente en cantidades muy muy elevadas pero es un cuadro que está descrito y con el que hay que tener precaución y hay que tener cuidado pues hay que estar al pendiente entonces este más bien también se los menciono porque luego cuando otras personas hacen los exámenes digo que no sea yo en esta clase en particular este sobre todo en el examen semestral o en el final que les van a poner ahí que se los ponen a todos juntos este luego como los hacen gente que nomás hacen el examen ¿sí? pues luego ven lo del síndrome maligno neuroléptico y luego luego le llama la atención y entonces luego preguntan ¿verdad? y el síndrome maligno neuroléptico ¿qué onda? entonces bueno si les preguntan pues ya saben qué es lo que tienen que estudiar y les decía por una parte este hay que utilizar acá con la onda del episodio maníaco puedes utilizar antipsicóticos atípicos digo típicos como este que les decía aloperidol que además tiene la ventaja de que hay presentaciones intramusculares para uso inmediato entonces puedes aplicárselo al paciente cuando no se lo quiere tomar por vía oral pero también ahorita tenemos por ejemplo lanzapina que es de segunda generación y también existen presentaciones para uso por vía parenteral particularmente por vía intramuscular ¿verdad? es muy raro o más bien acá en psiquiatría regularmente no vamos a empezar a utilizar casi nunca medicamentos por ejemplo por vía intravenosa ¿no? o sea como que no como dijo Juan Gabriel pues como que no vale la pena ¿por qué? pues porque regularmente se absorben bien los antipsicóticos por vía intramuscular entonces no tiene mucho sentido este utilizarlos por vía intravenosa igual lo que les estaba comentando pues vas a utilizar el antipsicótico pero a lo mejor en esas etapas iniciales como para tranquilizar al paciente rápidamente a lo mejor conviene combinar el antipsicótico intramuscular con una benzodiazepina de acción corta como por ejemplo lorazepam ¿no? digo puedes utilizar lorazepam o también puedes utilizar clonazepam cualquiera de los dos nomás este que clonazepam se tarda mucho en eliminarse y lorazepam se elimina más rápido entonces ya dependiendo de tus de tus expectativas y de tu estilo de manejo pues puedes decidirte por utilizar clonazepam o utilizar lorazepam este que bueno en este sentido pues son muy parecidos pues ¿no? nada más lo que les mencionaba lorazepam se elimina rápido clonazepam se tarda mucho más en eliminarse y entonces la idea pues general es para el episodio maníaco el medicamento de primera elección o la sustancia de primera elección es el uso de litio ¿sí? nada más que como el litio se va a tardar un rato más prolongado en empezar a ejercer sus efectos entonces regularmente al principio pues hay que emplear este ya sea una benzodiazepina con propiedades sedantes o un antipsicótico preferentemente uno de segunda generación y a lo mejor estos por vía intramuscular porque regularmente el paciente maníaco no va a querer tomarse el tratamiento así como de primera de primera intención ¿no? y particularmente como decíamos si luego el litio se tarda unos días en empezar a funcionar pues bueno vale la pena pues utilizar otros medicamentos en vías de tranquilizar al paciente y de que su manejo se facilite ¿verdad? entonces creo que eso es lo que les quería decir dejamos aquí un espacio por si hay algún algún comentario o alguna pregunta o algo que no esté claro de lo que vimos hoy ¿podría repetir la dosis del brexpiprazol para lo que esquizofrenia por favor? brexpiprazol sí en esquizofrenia entre 2 y 4 miligramos más bien 4 que 2 entre 2 y 4 miligramos para esquizofrenia y entre 0.5 y 1 miligramo como tratamiento coadyuvante para depresión que no responde al puro antidepresivo digo también no es con puro brexpiprazol ¿verdad? o sea la persona ya se sigue tomando su antidepresivo pero también va a empezar a tomar aparte el el brexpiprazol ¿sí? la desventaja que tiene ahorita pues que como es un medicamento de reciente aparición pues ahorita todavía es 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 bastante caro pero parece que sí funciona bien bueno y bueno lo mencionamos aquí junto con todos los otros antipsicóticos ¿no? ¿sí? ¿alguien más? bueno pues entonces yo les agradezco este y nos vemos hasta el miércoles tengo digo hasta el jueves tengo entendido ¿verdad? sí hasta el jueves sí doctor hasta el jueves ándale pues este disfruten el el puente patrio y nos vemos el jueves gracias gracias doctor igualmente gracias hasta el jueves gracias doctor gracias doctor gracias 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 por ver el video